Valió la pena lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado nena Están para vivir las pedo a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena Valió la pena, valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado nena Están para vivir las pedo a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena Me niegas en tu vida Entraré de contrabando Bueno, no el país, el mundo habló de esta boda Sí, estuvimos muy pendientes recién Hoy comenzaron a aparecer algunas fotos Pero exclusivas, la verdad, finalmente No, totalmente Porque esperábamos nosotros al fin de que se filtre Hacía algunas por debajo Pero ni aun así, fue muy hermético Yo tuve un filtrado que... ¿Sí? Sí Se disfrazó de florero Y así potencian los chismosos Cuando comentan a alguien Jamás incursione en ese rubro No, tuve a alguien que se disfrazó de florero No, yo tuve a alguien allí Amiga íntima de la novia Y de primera mano, en primera persona nos va a comentar ¿Quién es? Contame Contame más Después de la pauta No, ahora Bueno, Daniela, Daniela Costa Ahí está con nosotros Daniela Hola, Daniela, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenida Hola, Carlos, ¿cómo estás? Estamos, paramos un ratito para poder conectarnos con ustedes Y yo creo que ese privilegio íntima de la novia ya es demasiado, así es demasiado Yo en realidad soy una seguidora, admiradora Y una persona que siempre apoyó su carrera Y que tuve el privilegio de poder estar en un momento mega importante de su vida Y estoy toda emocionada todavía Me fui todito ya yo No, Daniela, espera Fue emocionante Somos más de 7 millones de habitantes Hubo 30 personas Y entre esas 30 tuviste voces, tío Más privilegiada, más íntima no podés ser Gracias Yo estoy muy honrada por la invitación Y sigo sin creerle, de verdad Te juro, Carlos, que yo tengo esas emociones Y eso que uno siempre imagina, sueña ¿Alguna vez será que le voy a ver a Talma, mozo y estar entre todos? Así fue Impresionante Martín y yo no podemos creer Y seguimos anonadados Bueno, comentanos, arranquemos con la boda en sí Leía yo algunos comentarios No fue ostentosa Pero fue muy emocionante Comentame esos detalles Cuando apareció la novia ¿Cómo estuvo el novio? Totalmente eso creo que es tan importante destacar Porque no fue una boda donde el lujo era lo más llamativo No fue una boda delicada ¿Cómo es la novia? ¿Cómo es la novia? Todos los detalles, el cuidado No había ostentación en la decoración Era una decoración sumamente normal Creo que eso se puede ver Ahora en las imágenes que ya se comparten Hola Se puede ver cuando llega la novia y la decoración Que eran rosas blancas Orquídeas y hortensia Todo blanco, impecable, lindo Pero así, era algo mágico Era un sueño Y evidentemente la fiesta estuvo llena de emociones Porque la novia estaba Se notaba que desbordaba de amor Y el novio No daba para no ser así Porque Nadia es demasiado linda E impactante Verla de novia Fue impactante Se puede ver en las imágenes que ya salieron en Hola Que cuando él le ve Él reacciona y él se emociona Y te digo que todos nos emocionamos Viendo la emoción de él Le mirábamos a él Le mirábamos a la novia Y era una cosa así Tipo, esto es un sueño Y había demasiado amor Había mucha conexión Muchas miradas muy cómplices Muy románticas Fue así de ensueño Y nosotros admirando Solo mirando así tipo Estamos acá Esto es real Una película Y ahora Dani Contanos un poco Con qué famosos más te topaste allí Sé que se fue Tengo entendido Maluma A ver David Beckham ¿Quién más? Contanos un poquitito Lo que se pueda Muchísimos famosos Muchísimos famosos Hay fotos que ya se filtraron Salma Hayek estaba Romeo Santos Prince Royce Todos los famosos que hay Muchos que ya compartieron sus fotos En sus redes sociales Y muchos otros que de repente A nosotros se nos perdieron Yo por ejemplo no le vi a Bing ¿Qué acabo era? A Bing dice Yo no le vi Me lo perdí Pero muchos estaban Y muchos ya compartieron sus fotos También de que estuvieron Acompañando ese momento Los padrinos Sí, evidentemente Eran David Beckham y su esposa Y fue así Una fiesta de estrellas Y lo vieron ahí Por ahí al presidente Acá de Paraguay Mario Abdo ¿Se lo pudo ver? ¿Estaba el presidente? Sí, estaba el presidente De la República Con su primera dama Estaban muy elegantes Estuvieron con otro presidente También que estuvo presente De República Dominicana Era el presidente Ya había un embajador también Que estaba Pero el embajador de Paraguay Estaba que también Ya dio una nota contando Justo a jugar acá Justo a jugar acá Exactamente Y fue así Una fiesta La emoción Y con respecto a los celulares Lo que yo puedo destacar Es eso Con respecto a los celulares ¿Cómo? ¿No se les permitió el uso En toda la noche? O sea, ¿se les pidió No utilizar O es que se les llegó A pedir que dejen En algún sitio? ¿Cómo fue eso? Él Era Nos dieron nuestro celular Pero cerrado En un sobre Con cierre Magnético Todos tuvimos nuestro celular Toda la noche Pero cerrado Y todos En realidad Todos No sé si los presidentes Pero Hubieron Cinco personas Que pudieron tener Porque iban a utilizarlo Pero después Sin celular Todos eran Y todos pudieron conectarse Todos estaban Re disfrutando Ni siquiera los famosos Estaban con su celular O sea, todos Nadie estaba con su celular Y se controlaban Los famosos Nada Pero nada Daniela Y ante tanto artista Tanto cantante En la fiesta ¿Quién cantó? Habiendo tantas estrellas ahí Vos sabés que tomé muchísimo Y se me borró Y se me borró el cáncer De esa parte Yo recuerdo Bueno Quiero volver a lo A lo glamoroso Que es lo que te estaba comentando Al arranje Y lo destacable De esta Boda Decías que Marc Anthony Estaba sumamente emocionado Y presumo Más emoción Porque Tengo entendido Es el papá De Marc Quien entregó A la novia Totalmente Carlos Era el papá Que entregó A la novia Y yo creo que Eso le emocionó Mucho Porque imagínate Entra su papá Con su novia Y fue así Porque Lo que se puede ver Es que Cuando les ve Hace una reacción Y Y creo que A todos Eso nos impactó Mucho Nos encantó Mucho Porque el que acompaña A nadie Es el papá De Marc Anthony Y bueno Ese para mí De toda la noche Ese fue el momento Más emotivo El momento Más emotivo Donde Era así Una Una cosa Impresionante Un local Divino Con flores Divinas Y ella Radiante Porque Te puedo decir No sé Cuando va A volver A ocurrir Pero Para mí La novia Más bella En mi vida Y Definitivamente Es la mujer Más linda Del universo Porque la corona De mi universo Tenía que ser De Paraguay Y ella Estaba radiante Como corresponde No había como No emocionarse No había como No llorar No había como No tener Pini De hecho A ver Felipe Muñique Es el papá Trabajaba En un hospital Era cafetero En sus horas libres Hacía música Fue quien le enseñó Todo lo que sabe Marc Anthony Sobre música Y creo que Las veces que hablaba De él Creo que una de las personas Más importantes En su vida Y ver a las dos personas En ese momento Más importantes De su vida Cualquiera Se quiebra Se desmorona Y creo que eso Fue lo que pasó En Marc Y con esa foto Suya El rostro cambiado Lloroso Viendo A la persona Más importante Su padre Y a la mujer Más importante De su vida La que hoy Es su esposa Si Totalmente Comparto contigo Plenamente eso Carlos Quienes Hablamos De amor Y hablamos De sentimientos Vemos eso Nosotros vivimos eso Vimos eso Y vivenciar eso Y saber que Se sintió No sé cómo Pero se sintió En el ambiente Se sentía amor Y era la conexión Y él cuando le vio Después de ese momento En la Ya en el altar Él en todo momento Le dijo Estás hermosa Estás hermosa Estás hermosa I love you Te amo Todo el tiempo Así No fue una boda Donde los novios Estaban tensos Nerviosos Una boda Donde el novio Estaba enamorado Y la novia Estaba espléndida Y había Había complicitos Había momentos Especiales Así Que me imagino Que cuando salgan Las fotos Se va a poder notar Porque eso Yo creo que va A transbordar Las imágenes Que se puedan Daniela Ahora En este momento Yo voy a hacer La voz del pueblo Ahora La gente quiere saber Pero hasta los La voz de Dios Mira que la gente Seguramente ya viste Vos en las redes sociales Principalmente en Twitter Ahora haciendo preguntas Hasta del tipo ¿Qué se comió? Se bailó el famoso Cuartito como en los casamientos Acá Contame un poquitito más Bueno lo que yo te puedo decir Que de lo que se bailó Había muy buena música Porque es un músico El que se casa ¿Verdad? Quienes cantaron No los conocía yo Porque eran muy famosos Entonces no podía Identificar Quienes eran Había música paraguaya Justo el cónsul Ya lo había comentado Un grupo De músicos De artistas Que el consulado Recomendó Creo que son artistas Paraguayos Que vinieron De distintos puntos Y grabaron Víctor Espínola El artista Mundialmente reconocido Sí Sí Y yo creo que eso Le dio un toquecito Muy especial Porque Había Era un poco De Paraguay Y ahí también Los artistas Se fueron Acordes Al evento Muy bien puestos Y en ese lapso De música paraguaya Pudimos disfrutar De la gastronomía paraguaya Hubo chipaguasú No, no pare El chipaguasú Empanadita Empanadita Genial Empanadita No, lo máximo Sí Ah, es una empanadita Yo les quiero ver Imaginar a David Beckham Y a Vin Diesel Comiendo empanadita No, pero Lo que habrá sido Seguro que comieron ¿Verdad? Vin Diesel ¿Toretto se fue? Toretto Claro ¿Toretto? En inglés le dijo Sí Sopa Sopa Y vio que era algo duro A mí me ofrecieron Ellos ofrecían Y cuando vas a comer algo Obviamente no Tienes que preguntar ¿Qué es por ahí? No, ¿qué es eso? Acá vamos a poner Y yo le pregunté ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y me dice en inglés Me dice no Me dice en inglés Y yo no pillé No Era chipaguasú Ah, era chipaguasú Ok, vamos a poner ahora Algo así Me dijo en inglés Yo no sabía Y le dije yo ¿Qué? Y ahí me dijo Chipaguasú Algo así Chipaguasú Muy bien No, bien No, súper Algo así Venga Te va a 15 mil Ahí lo dijo Y yo Ah, yo ese conozco Pero no tenía la pinta Que nosotros conocemos Porque nosotros no hacemos el cuadrado Se ve el choclo Era gourmet Era gourmet Era muy gourmet Muy chuchi Era rechuchia Claro, eso es lo que tiene Esta gente chuchi Yo por ejemplo Media asadera Voy a comer chipaguasú De entrada luego Con cuchara Con cuchara Claro Y te dan así un pedacito Y la gente chuchi No come todo Deja a un chiquitito Sí No, pero me encanta Realmente ¿Qué otra cosa Pues destacar Hasta qué hora tuvieron Los novios se retiraron temprano Se parreó Amanecieron Y pudo Ella multimillonaria ¿Qué? ¿Sonó? No puede ser No, sonó No, no, no Ajá La música fue La música fue muy top Muy buena música DJ Y linda la música Y fue hasta las 4 de la mañana Decime que hubo trencito En el momento de la vaga Hacen todos trencitos Me los invitábamos Ahí Esa hora Ya todos estábamos No nos acordamos Hermosa Físicamente La gente Y la gente de los comentarios Nadia es una mujer muy linda por dentro Es buena gente Y vos sabes que eso se nota Solidaria Amable Participa de fundaciones Es buena gente Yo creo que Mark Antony se llevó una mujeraza a su lado Y aparte de ser linda Es buena gente Yo creo que eso se destacó Y se destaca mucho también Y se le ve así a ella Totalmente Carlos Vos sabes que yo tuve esa oportunidad De decirle eso al novio De decirle que él se llevaba una joya preciosa Y decirle que le cuide muchísimo Porque Ella es así tal cual Es decir yo le conozco desde que ella tiene 13 años Y ella siempre fue así No cambió Ella siempre fue una mujer Que le puso en primer lugar siempre a su mamá A Dios Ella Lo que ella muestra en redes En relación a su mamá Ella es así con su mamá Yo siempre pienso Una persona que le ama a su mamá No puede ser una mala persona Porque creo que eso define lo que una persona es Ella es orgullosa de su mamá Orgullosa de su familia Le ama a su familia Y tuvo desde días antes Le acompañó Y yo vivió ese momento con ella Y creo que eso que decís De ella Ella es una mujer de 23 años Pero que es sumamente madura Que muy chiquita Trabajó Que siempre estuvo con su mamá Su mamá Siempre le acompañó No es que fue una persona que Famoso en Paraguay Ojo, ñacá En otro mundo No Ella siempre donde fue Para trabajar Siempre fue De la mano de su mamá Y creo que Son cosas positivas Que uno tiene que destacar Y mirar Que hoy Hoy Toda la prensa internacional Habla de que Mar Anthony se razonó Una paraguaya Pero que no es una paraguaya Que no hizo un camino Es una paraguaya Que ya se destacaba Que ya hizo trabajos Importantísimos Que ya desfilaba Para marcas importantes Y bueno Hoy Ella es una celebridad Es tratada como una celebridad Y nosotros Desde Paraguay Lo único que podemos decir Es que Ella muestra un rostro Que no todas las paraguayas Son así de lindas Pero la gente Imagina Un rostro tallado Con los dioses Ah, no Sí, miran pues Cómo son lindas las paraguayas Pero está bien Súper De Can Romeo Santo Vindice De hecho Vindice Vindice Buscar musas paraguayas Le dijo al cónsul paraguayo Vindice Que quiere conocer Paraguay Que va a venir a Paraguay Muy bien Que venga a grabar Rápido y Furioso 12 o 10 o 10 o 10 o 10 o 11 Bueno, acá le podemos ofrecer Le vio Le vio Le vio a mi amiga La diseñadora Y le dijo Eres hermosa Sí, sí Le dice De hecho igual Vindice Te cuento que Es así Súper coquetero No, re Vercero Por eso El nombre de su película Rápido y Furioso La pregunta es para Martín Martín, me escuchas, ¿verdad? Sí Te escucho ¿Qué tal Carlos? ¿Qué tal la audiencia? ¿Cómo anda Martín? Decime ¿Daniela se llevó el centro de mesa o no? Trajo Trajo todo completo Pero había centro de mesa No, no defraudo entonces No le veo yo a Victoria Beca Llevando bajo el brazo Su centro de mesa No te imaginaba Pero ella sí trajo Me parece muy bien ¿Había regalos de artesanía paraguaya? Mentira, mentira ¿Cómo? ¿Había regalos souvenir de artesanía paraguayo, no? No te podría decir Pero sí Uno de los souvenirs Era un portatarjetas O portapasaporte Me encantó esa parte Porque vamos a tener pasaporte repartido Y era de cuero Yo miré Y todo bordado Con las iniciales de ellos Yo inclusive Para no defraudar Yo mostré en mis redes Y yo no lo sabía Pero aclaro que la mamá de la novia Me dio el vaso Que es el portacerveza Y me dijo Dani, esto se lleva Me dijo Ludy Y yo obviamente ya Estaba como unos pines Como ella está así dibujando Y cómo agarró El contexto ¿Por qué fue obligada a llevar? No Espera Viste que como estamos en un evento Donde no pillamos nosotros Que es lo que tenemos que hacer Y que no Entonces jamás imaginamos Que eso se podría llevar Ludy tuvo la amabilidad La delicadeza De la atención De decir Dani esto es para llevar Como estaban con las iniciales De los novios M y N Y trajimos Trajo uno Yo te agarraste bien Que también No es que me dijo Dejando Mami ¿Cuántos trajiste Dani? Dos Queríamos traer más La verdad Queríamos traer más Pero no Y a la salida Cuando nos entrega Nuestro celular O sea Nos desbloquea Nuestro Nuestro estuche de celular Ahí nos dan Recuerdos Y nos dan Definitivamente Nos dan dos Uno negro Y uno claro Porque mucha gente Fue Sin pareja Nosotros tuvimos la dicha De que nos invitaron A nosotros dos Entonces A él le dieron dos Y a mí me dieron dos Pero muchos Un fraterno abrazo Para Martín Acá le envían Saludos Desde su grupo Aurora del Paraguay Dice Un cordial saludo Un abrazo Para todos Mis hermanos Mis amigos Los llevo en el corazón Qué placer Ya en algún momento Tenemos que charlar Y conversar Y bueno Los entretelones Van a venir acá Al programa Para que nos cuenten más Con los centros de mesa Que disfruten De su estancia Por Miami Por Machami Como diría alguien Excelente Dani Un gustazo Que disfruten Les deseo éxito Gracias Y bueno Que estas lindas vacaciones Así Los esperamos acá Por C9 Cuando vuelvan Así vemos los regalos Y las fotos Perfecto Un abrazo enorme Y gracias por el contacto Bueno Gracias Gracias Daniela Gracias también a Martín Por este contacto De Miami Bueno Todos los entretelones De la boda El año Ah mira Nos quitamos un poco La curiosidad Yo no sé si ya estoy viejo No pero te juro que me emociona Estoy por llorar Te amo Te amo Tú eres